El capítulo 12 de la Carta a los Romanos es un texto clásico que sirve para describir el tenor de la vida cristiana. ¿Cómo hemos de vivir los cristianos? ¿Cuál ha de ser nuestro empeño? ¿Cuáles son nuestros rasgos principales? Esto es lo que podemos aprender de este capítulo. Y por eso me permito invitar cordialmente a que volvamos sobre cada una de estas frases. En el breve espacio de una humilía no podemos hacer justicia a toda la carga de enseñanza, enseñanza sabia y práctica que San Pablo nos da en este capítulo. Así que por favor, tarea acercarse al capítulo número 12 de la Carta a los Romanos y ver ahí una especie de pequeño manual de vida cristiana. Pero destaquemos algo y eso lo podemos destacar de la primera parte del pasaje que se nos ha leído. Básicamente, la idea que Pablo quiere destacar es que aunque somos distintos, formamos un solo cuerpo. Esta idea de la diferencia y la unidad es algo que Pablo tiene que enfatizar frente a distintas comunidades. Un texto muy parecido al de hoy encontramos en la primera Carta a los Corintios en el capítulo 10. En ambos casos, Pablo escribe a comunidades cristianas para enseñarles que reconozcan los distintos dones y que busquen a través de esos distintos dones el crecimiento en la unidad. También esa es una idea que subyace en otra Carta de Pablo, en el capítulo 4 de la Carta a los Efesios. O sea que Romanos, capítulo 12, primera Corintios, capítulo 10 y Efesios, capítulo 4, nos van llevando en un mismo sentido. Cada uno ha recibido algo de Dios. Cada uno tiene entonces algo que puede poner al servicio de los demás. Y efectivamente, esta palabra es la clave, la clave que une la diversidad y la unidad. La palabra servicio. Efectivamente, cuando uno quiere ser servido, cuando uno quiere ser honrado, entonces la diferencia produce tensión y la diferencia produce ruptura. Porque cada uno quiere lograr simplemente lo suyo. Pero cuando empezamos, cuando entramos en una tónica de servicio, entonces lo que yo tengo y que me hace distinto a ti, no me separa de ti. Porque desde lo que yo tengo, quiero servir a tu vida. Quiero apoyar lo que tú eres y lo que tú tienes y que es distinto de mí, no te va a separar tampoco de mí. Porque eso que tú tienes y que te hace precisamente ser tú mismo, es lo que tú quieres poner al servicio mío. Es decir, tú quieres ayudarme, tú quieres apoyarme. Entonces, a partir del servicio, lo que hubiera podido ser causa de división, se convierte en causa de unidad. Varias veces lo dice Pablo, en estos textos que he recordado, Efesios 4, 1 Corintios 10, Romanos 12. En esos textos el apóstol nos hace ver cómo nosotros somos llamados a poner al servicio de los demás. Esto es tan cierto, que en la primera carta a los Corintios, en los capítulos 12 y 14, Pablo enfatiza como el gran criterio para saber cuál es el carisma más importante, es exactamente el criterio del servicio. Por ejemplo, en esa primera carta a los Corintios, hace una comparación entre el don de lenguas, que es un don precioso de alabanza, y el don de profecía, que es un don de edificación y de servicio a la comunidad. Y de muchas maneras nos dice que es superior el don de profecía. Es decir, que aquella persona que de parte de Dios aprende a darle una guía a la comunidad, está prestando una mayor utilidad y está edificando más la unidad. En cambio, la persona que tal vez se encierra demasiado en su propia alabanza, en su propia espiritualidad, pues tiene siempre el peligro de caer en una especie de individualismo o una especie de soberbia. En resumen, el tema de la diversidad y la unidad es muy importante en la teología de San Pablo. La comparación preferida por él es la de un cuerpo, que tiene distintos miembros, pero todos colaboran en el bienestar, en la, podríamos decir, en la meta, en el propósito de todo ese cuerpo. Y luego, ¿cuál es la palabra clave que une a la diversidad y a la unidad? Es la palabra servicio. Servicio desde el amor. Servicio desde la generosidad. Servicio desde la entrega. Eso es lo que nos hace verdaderamente uno en Cristo. Servicio desde la generosidad. Gracias.